¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora les voy a mostrar Esta delicia Bueno, les muestro como quedó Hermoso, con un poquito de cáscara no le hace nada Bueno, cortalo un poquito más si querés Bueno, le vamos a decir que le voy a cortar Un poquito más, porque en realidad le meto entero Pero me dijeron varias veces Que no le meto entero Que no la meta entera Ahora sí Bueno Ahora lo que hago es Ponerle azúcar, pero poquito Y agua ¿Qué onda gente? Yo estoy súper feliz Porque estoy estudiando Miren mi felicidad Miren cómo se nota Bueno Se me trabó Se me trabó Ahora va a salir Ay, vieron cuando quieren encontrar algo No encuentran Vamos a colar Colar Con yo un poco afuera No es la idea que está ahí afuera No se hace con el dedo Se hace con la cuchara Pero Ay, hasta que vaya Porque entre la cuchara No se puede ser tan perfecta en la vida Además como tomo sola ahora el tenés Puedo meter el dedo Si yo quiero El tema es cuando estás con alguien O cuando alguien te mira No puedes meter el dedo Porque queda mal Ahí está Lo que Cuando estás entre Entre las personas Uno no es como en realidad Es cierto La verdad es que sí Que me estarás mintiendo Mi amor Ahí ¿Y ustedes qué cuentan? ¿Cómo están? Me imagino que están súper felices Comiendo perdices Ah, nadie come perdices No sé por qué Ni yo Está vigente el nuevo DNU de mi ley Con un montón de cositas Mi amor ¿Y cuándo va a estar vigente Nuestro matrimonio? A ver ¿Algún voluntario, gente? ¿Algún voluntario? Yo voy a poner un montón de propuestas Así tipo Que solo sea válido un año Que si querés salir vos Podés salir Que si yo quiero salir Puedo salir Que me tenés que comprar varias cosas Que me tenés que preparar el té La meriendita El desayuno Bueno, bueno Y esas cosas No más Sí, esas cosas No más simple ¿Algún voluntario? Mentira Colgados Nada que ver No, esto ya me quedó bien Bueno En síntesis Así le hago Un tutorial La mina que iba a hacer un tutorial Y para la bola Bueno Y ahora le agrego agua Le pongo un hielito No, le pongo los hielitos A la mina A la mina Cierra el ojo Para que no le salpique El hielito Caíste Estaba Tranquilo Tranquilo Bueno Lo que hay que hacer Después de sacar hielo Es poner el hielo De nuevo al freezer Porque Adiós Cuando nos ponen el hielo Ahora voy a probar El té Más rico del universo Miren esto De pomelo Hijo Qué riquísimo Me encanta Pero es uno Acete Bueno gente Espero que estén súper bien Que Dios los bendiga A todos Ah, me olvidé De mostrar el outfit Porque Todas mostramos el outfit Bueno Tengo una remera Que me había comprado En Paraguay Hace unos años Un pantaloncito Ay, que Ya sé que me queda sexy Porque siempre me dicen No me digan No me digan Y eso nomás Que estén súper bien gente Que Dios los bendiga A todos Les mando muchos besos Desde emisiones Para el mundo entero Ah, píntate las uñas Antes de hacer tutorial Ah, chau Gran problema es que quiero enamorarme Pero me encanta Mi vida de soltera Pero quiero que alguien me quiera Pero no quiero que nadie Me esté jodiendo Mi nombre es Tatiana Y estoy embarazada De mi patrón Y mi mamá no me creyó Ahora tengo cuatro hijos Y no me da pena Contarlo Estoy embarazada De mi patrón Padrastro de mí Se me metía A mi cuarto Y siempre le contaba A mi mamá Mi mamá nunca me creyó Me vino a creer Cuando me quedé embarazada De él O hoy en día Que estoy embarazada Todavía Todavía me echa la culpa A mí Por la ropa que yo usaba Y por lo que él era hombre ¿Y cómo es la vida Con su padrastro? Bien Mi padrastro Que es mi marido Hoy en día De hecho Mi mamá de la casa Por venir A estar conmigo Y siempre está Atento conmigo Atento de los niños De mi embarazo A pesar de ella Ahorita yo soy la mujer De él Y él ya tiene que entender eso Al último Ella se convirtió Un obstáculo No aceptaba Nuestra relación Y entonces Ahorita No me interesa Es donde esté Ahorita soy feliz con él ¿Cree usted que Ricardo La ama realmente? Sí Él me ama Él me ama Él mantiene pendiente De sus hijos Y me va a dar el estudio Para yo seguir estudiando Y no vamos a Yo no voy a dejarlo A él por nadie Me dice que empieza A terminar sus estudios ¿Hasta qué año estudió usted? Hasta sexto Y yo dejé de estudiar Cuando quedé embarazada Porque no quería ir Al colegio Porque me iban a hacer Tantas preguntas Y no voy a dar explicaciones Porque yo no voy a Embalar a mi marido Y mi mamá quería Que yo me quedara acá Y no dijera nada Al principio Lo veía mal Pero en verdad Me enamoré de él Y lo amo Y nunca lo voy a embalar ¿Usted siente que su mamá Cometió un error Dejándola sola con Ricardo? Al principio Sí lo veía así Pero ya no Ya no Ya lo veo distinto Veo que si era un amor real Muchas madres En ocasiones Prefieren la compañía De un hombre Que el bienestar De sus propios hijos Esto es más común En extractos 1 y 2 Pues estas mujeres Muchas veces Creen que necesitan De un hombre Para poder estar bien Económicamente Dejando de lado Las necesidades De sus propios hijos Escúchame perra Si te mojan más los ojos Que los calzones Ahí no es Ahí No Es ¿Entendés pues? Te iba a mandar un textraño Pero ya me invitaron a salir Así que la semana que viene Te extraño Sí o sí Mi amor Ay pero es viernes Alexa Ponme una canción Para motivarme el día de hoy Ok Aquí tienes una canción De Spotify No tengo dinero Alexa te di una canción Para motivarme No que me recuerdes Que soy pobre ¿XO? 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 Amén. 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 Amén.